¡Bam! 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 ¿Qué carajo es eso? Lo canta Marcelo, que no se va muy viejo Sobre casetera De un lado no masacre, del otro no cadena Las pepas en raza, las trae, las lleva Se las compró una jipi en las cocheras Cortaron la luz, cagaron la heladera Se fueron derritiendo y él se la chupó ¡Qué pena! ¡Caretas! No cazaron un viaje Se despertó en el bordo como un salvaje ¡Bam! 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 ¿Qué carajo es eso? Lo canta cada vez en un tema muy viejo ¿Qué quieres saber? ¡No me dejan! ¡Den que ir! ¡A la gente te da! ¡Bam! 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 ¡Qué carajo es eso! ¡Bam! 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 ¡Qué carajo es eso! ¡Bam! 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 ¡Qué carajo es eso! ¡Bam! 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 Lo atan, lo chaban, lo bañan y lo sedan Lo quedan a una bici en la heladera Que juegue, que tienen todas las enfermeras Son malas, son feas, ayunas, que buena Lo ayudan a soltar, se le mata el hambre Se escapa del bordo con un cantante Un cantante de estampo y un pan sedrante ¡Bam! ¡Bam! ¡Qué carajo es eso! ¿Qué quieren dar? ¡No me dejan! ¡Es feliz! ¡Familia de encima! ¡Bam! 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 ¡Qué carajo es eso! 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 ¿Qué carajo es eso?